Sabor a la tierra mía, en el día a día En cada paso mi huella, en cada gota vive mi honor Levanta, 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 levanta pacha mía Si, tierra mía, será un buen día hoy Levanta, 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 levanta pacha mía Dime buen día, y hago flamear el sol Levanta la tierra mía, quiero que rías Por eso canto y tu nombre se hace más fuerte como tu honor Riego tu suelo con fuerzas, siembro alegría Y en cada surco tu gente, de un mismo grito se hace pasión Levanta, 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 levanta pacha mía Si, tierra mía, será un buen día hoy Levanta, 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 levanta pacha mía Dime buen día, y hago flamear el sol En este suelo querido, me siento vivo Bajo tu cielo, bajo tu cielo, bajo tu cielo, en tu tierra Bajo tu cielo, en tu tierra, late más fuerte mi corazón Levanta, 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 levanta pacha mía Si, tierra mía, será un buen día hoy Levanta, 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 levanta pacha mía Dime buen día, y hago flamear el sol Levanta, 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 levanta pacha mía Levanta, 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 levanta Atena, levanta daar último Levanta, levanta, levanta Stepá ¡Viva la Patria! 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 Mi Fiel Corazón La Patria! 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 Listo! Ahora un poquito de agua! La Patria!! La Patria! La Patria! La Patria! Ya! Ahora vamos a esperar que la plantita... la Patria! La Patria! Libertad Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera No me pidas olvidar, no me pidas desamar Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Mira mis manos llenas de hermanos Sube, sube, sube bandera del amor Un pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar Sube, sube, sube bandera del amor Un pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar Canta como el viento, bailador de trigo Canta como el río, canta pueblo mío Si, pueblos que cantan siempre tendrán futuro Sube, sube, sube bandera del amor Un pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar Canta por las voces de los que soñaron Contando las bocas de los que lloran ¡Suscríbete al canal!